Chino, cuando te pones a negociar con el club para seguir vendiendo en el Gigante de Acero, ¿tú estuviste desde el día uno en el Gigante de Acero? Sí. Cuando te toca ir la primera vez al Gigante de Acero, para ver, no sé, dónde ibas a estar o cómo iba a ser la logística, ¿qué pensaste del estadio? No, es una hermosura de estadio. Nunca me imaginé que llegáramos a tener un estadio de esa magnitud. Y te acordaste de tu papá, obvio, ¿no? Totalmente, yo sabía que él estaba... Bueno, discúlpame, Chino, no era la intención, ¿verdad? No, no, no. Es que es un momento importantísimo para ustedes, ¿no? Él está siempre, en cada momento. Él está con nosotros, siempre se los he dicho a mis hermanos. Él está aquí. Él está aquí haciendo chorizo conmigo. Él está acompañándonos en el traslado de la casa, el estadio, el trabajo. Él siempre está con nosotros. Porque lo platicamos cuando hacíamos el chorizo. Cuando yo me vaya, que no sé cuándo vaya a ser, yo ahí voy a estar parado. Y ahí los voy a estar viendo. Y ahí les voy a estar jalando las orejas. Aunque no se las gale, pero yo les voy a estar regañando. Y hay veces que cometemos algún error o pasa algo y volteas. Ya lo corregimos, pero siempre está con nosotros.